¿Cuál es la función de la puericultura? ¿Cuál es? Criar un niño, llevar a un niño durante su etapa de crecimiento y desarrollo de la forma más sana posible para que sea un adulto sano. Aquí tenemos que ver mucho en el área de odontopediatría. El gran mito es los niños no se dejan, la odontología es maluca, es dolorosa, entonces uno de los objetivos de la puericultura en odontología es tener buenos pacientes, ir acondicionando también el manejo de la conducta del niño para que en el futuro donde requiera casualmente un tratamiento sea un paciente fácil de manejar. Entonces parte de esta puericultura en odontología también se enfoca hacia el área social y psicológica y es ir entrenando a un paciente para que sea un buen paciente en el futuro sano y de buen comportamiento y buena colaboración. Tenemos muchos temas para actualizarte, suscríbete en nuestro sitio web y redes sociales, podremos compartir más conocimientos.